¿Qué tal? Muy buenas noches, pues efectivamente continuamos aquí en la ciudad de León, Guanajuato, en el segundo día de actividades del GIF 2022, y como les decíamos, el día de ayer se realizó el primero de tres homenajes. Vamos a ver lo que ocurrió en el día de la inauguración. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato, además de ser una plataforma de producción y exhibición del séptimo arte, busca impulsar el diseño de moda de creadores locales. Posteriormente, en el interior del teatro del Bicentenario, se recordó lo que han sido estos 25 años del festival y cómo todo comenzó con expresión en corto. Hace 25 años, en la industria cinematográfica, gritamos más cine por favor, y lo gritamos con coraje, con mucha emoción, mucho espíritu, queriendo hacer cine, ver cine, compartir nuestro cine, nuestras historias, en momentos que eran muy complicados. Eran momentos donde los auditores y los espacios estaban llenos, porque nadie teníamos trabajo, y hoy en día, 25 años después, yo creo que podemos decir, por fin, tenemos una industria cinematográfica, una industria sana, con muchísimo trabajo. Con 50 años de carrera en el cine, teatro y televisión, además de dedicarse a la docencia, Adriana Barrasa, fue reconocida con la entrega de la Cruz de Plata, que entrega el festival, y la medalla de la Filmoteca de la UNAM. En su discurso, la actriz agradeció a sus maestros y directores por haberla formado, pero también a sus amigos, a su hija, nieto y esposo. No me queda nada de ayudar más que decirles que la lesión que me han dejado, estos 50 años, es que se desnuda, sin pasión, sin estudio, sin decir, este trabajo que voy a hacer, es lo que me va a dar lo de mañana, todo lo que haya pasado, ya es parte de mi historia. La agradezco infinitamente, por eso no me va a dar necesariamente, un seguimiento en mi trabajo, lo que me da un seguimiento, es la razón que soy yo. La inauguración de esta vigésima quinta edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, concluyó con la proyección del Año del Radio, de Samuel Kishi. El GIF no solamente va a proyectar más de 120 películas, también ha preparado actividades para los niños. ¿Quieren ver de qué se trata? Luis Telles, quien ha realizado la animación de Hasta los Huesos, Jacinta, La Noria y La Linterna Mágica a la Inquisición, impartió un taller para niños. Como platicaba yo, yo empecé muy tarde, empecé a hacer animación ya que estaba en la universidad, y aquí me parece que estos chicos, bueno, pues ya tienen una perspectiva como de contar historias increíble, y que es a lo que me enfrento con las generaciones que están empezando, digamos, quizás de niños, pero de chavitos egresados de las universidades, que bueno, vienen que ya con un nivelazo que yo lo hubiera deseado cuando empecé. Entonces, digamos, haciendo esa comparativa, los niños también tienen esta capacidad. Además de esta actividad, se ofreció de manera gratuita un taller de crítica de cine. A mí me parece que estos espacios sirven mucho como para atender puentes y para conocer a la gente que viene. Cuando hablamos de cine, se suele hablar constantemente de crear nuevos cuadros en la producción, en la fotografía, en la dirección, en el diseño de arte, en este, pues esto que también es un papel de los festivales, como funcionar como incubadora de proyectos, ¿no? O como echarle gasolina al carro para que siga andando, pero difícilmente se habla de que tenemos que formar nuevas generaciones en la crítica cinematográfica o en el periodismo cinematográfico. El profesor de la Iberdo de la Ciudad de México señaló que el primer paso es ver y ver películas, ya que no es lo mismo comentar, hacer una sinopsis o reseña y hacer crítica. Los que se están aproximando al cine y creen que el cine empezó, este, con los hermanos Afdi, ¿no? Este, pues creo que, digo, no quiero hacer un anuncio de cerveza aquí, pero hace falta ver más cine, ¿no? Este, yo creo que los grandes clásicos siguen siendo los grandes clásicos y yo creo que hay muchas películas que, se utiliza mucho esta frase, han envejecido con mucha dignidad. Las películas buenas no dejan de ser películas buenas. Igual y hay que educar el ojo o igual y hay que consumir lo que uno quiere consumir y que no pase nada, pero bueno, ya de ahí a pretender que uno tiene la verdad universal, este, me parece que es como un poco una, una torpeza. Y en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato se presentó un libro conmemorativo por los 25 años del GIF. A pesar de que el Festival Internacional de Cine de Guanajuato perdió su acervo por un incendio, con el esfuerzo de muchas personas se logró editar un libro en donde se da cuenta de estos primeros 25 años de trabajo. Para nosotros es importante documentar esta historia de Gui, pero también es la historia del cine mexicano. La verdad es un retrato de estos 25 años en nuestro cine, de los cineastas que arrancan con nosotros en los primeros dos años, que son cineastas que hoy en día nos representan en la pantalla grande, y bueno, la pantalla chica, porque la mayoría de nosotros vemos el cine y vemos, este, nuestros cineastas desde la cama, desde el sofá, este, en las plataformas. Además de tener un amplio acervo fotográfico, el libro reconoce la importancia que tuvo expresión en corto para el GIF. Yo pienso que este libro es como un álbum de familia, donde ya Sara explicó el recorrido que ha tenido el festival de perseverancia y sobre todo de inclusión, ¿no? Es un festival inclusivo donde cabemos todos, toda la familia, todos los que estamos en la industria. Las actividades del GIF van a continuar aquí en la Ciudad de León, pero el próximo domingo nos vamos a cambiar a la ciudad de San Miguel de Allende, así que el lunes yo los saludo desde esa hermosa ciudad. Muy buenas noches y regresamos las cámaras a la Ciudad de México. Gracias.